Pero vámonos a otros temas, porque algo muy importante está sucediendo en otras partes del mundo, en el Medio Oriente, para ser más específico. Donde, pese al sitio de la ciudad de Gaza, jamás disparó cohetes sobre Tel Aviv y varias poblaciones en el centro de Israel. Desde el sur de Líbano, Hezbollah, otra aviación terrorista palestina, disparó cohetes contra las colinas del Golán y la parte alta de Galilea, cerca de la frontera de Israel con Siria, luego de que el ejército israelí abrió fuego contra sus posiciones. ¡Gracias!